Y ya yo listo para fregar el carro, ¿eh? Mira, ¿tú crees que con los charqueros estos que se forman aquí a mí me haga falta agua para fregar el carro, no veo, no? Concha de trapear. Los carros cuando me ven con la concha de trapear que está perdida lo que quieren es comprármela. No, no me limpie, no me limpie el carro, no me la ensucie la concha, véndemela porque no hay. Y este es el de gente que van por la bodega, puro, ¿sabes? El animal de la limpieza. Con todos los charqueros que se están fumando aquí, ¿eh? De agua por todos lados. Corita Dios, mira cómo yo ando. Ya estoy listo, mi overhaul y mi boda, ¿eh? Mi deregente y mi colcha. Padre Dios Marianao, limpio también, no olvides de eso.